...todos los lados el poder que los suprime, reclamen lo que les pertenece y por supuesto ámense mucho y sean germen de generaciones de solidaridad, unidad para vencer, unidad para redescubrir nuestra fuerza. Los presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco les llamamos desde la huelga de hambre a su parte de la lucha social de sus sectores, apoyando nuestro movimiento que en la expresión de la crueldad y capitalismo y sus representantes, de la indolencia de tantos que en 2014 estarán en las puertas de nuestras casas pidiéndonos el voto. Les invitamos en una convocatoria amplia a reencontrarse con sus hermanos de lucha, el tiempo es ahora. Donde la vida y la razón, donde la vida, donde el amor, donde la vida y la razón. Fala, cancillo de Oro, no sé, no sé... ...sonidos sangrientos, rostro campesino prisionero... ...van a carced e idea, rio cemento para humilde huesos. Lo que es vergüenza, lo que es vergüenza, lo que es lo que es Tiene tele o no tiene tele Hay que comprar, hay que comprar Para saber, para saber cómo se miente, cómo se miente, cómo se miente Y sí, más allá de comprar y de vender está el amor Está el amor, está el amor Más allá de comprar y de vender está el amor Está el amor, está el amor Más allá de comprar y de vender está el amor Está el amor, está el amor Donde la vida, donde el amor, donde la vida y la razón Donde la vida, donde el amor, donde la vida y la razón